Esta audiencia tiene como fin analizar el ofrecimiento de prueba de todas las partes, hacer un análisis de la acusación que ya se formuló por tanto la Fiscalía como por nosotros, los que les decía antes, determinar en definitiva la elevación de esta causa al juicio oral y público. Acá hubo un pedido de sobresedimiento, pedidos de nulidades, pedidos de suspensión de juicio a prueba, y bueno, ya está sustanciando todo, y bueno, se ve que vamos a tener varios días de audiencia, así que estamos en pleno debate. Los acusados son cinco, estamos hablando del síndico Prado Liri, del exsecretario general Marcelo Maglianessi, del vicepresidente primero Valdemorto Cagata y Germán Lerche, y bueno, el tesorero Marín. Tienen derecho a estar presentes, pero pueden no estarlo, de hecho, tuvo la presencia de Marín y de Moncagata, los demás no concurrieron a la audiencia. Ya hay una propuesta de suspensión de juicio a prueba, seguramente, me anticipo ya decir que nosotros vamos a rechazar absolutamente cualquier posibilidad de que se suspenda una probation para algunos de los imputados. Nosotros lo que queremos es ir a juicio y que en el debate oral y público se pueda conocer por qué a Colón lo dejaron de rodillas y prácticamente descendido como se nos dejó. La pena máxima son seis años que fue pedida, sobre todo para el presidente, y nosotros creemos que va a ser de cumplimiento efectivo precisamente porque el imputado Lerche, en su momento, ya utilizó la probation para el juicio de la Virgen, ustedes recuerdan, que fue pago por el Club Atlético Colón, el beneficio procesal que tuvo fue pago por Colón, y además de esto, o sea, que agotada la posibilidad de una probation, cuestión que nosotros hubiéramos rechazado también, tiene una causa federal donde tiene una condena firme, o sea, que sería reincidente. En el caso de que la pena sea la que fuere, debiera ser de cumplimiento efectivo, eso es lo que entendemos nosotros desde la querella.